Hola amigos, bienvenidos a Cosa de Jardín, tenemos nueva serie, gracias a Dios tenemos nueva serie sigue tu martes, seguirá hasta abril creo yo, pero ya quiero arrancar con esta serie que te va a encantar, vais a flipar, porque además también sirve para el hemisferio norte, para el hemisferio sur todos podemos arrancar ahora con esta nueva serie, porque, ¿qué es esta nueva serie? voy a hacer una serie que se va a llamar huerto de cero, huerto de cero, huerto de cero, huerto de cero y es un mini huerto, porque lo vamos a hacer con estos, 4 cajoncitos, estos cajoncitos, por lo menos en mi país no son baratos, pero los podes conseguir usados por Mercado Libre, y por ejemplo, este cajón usado sale 200 pesos, no está mal, y bien, con estos cajoncitos, también puedes usar el cajón de verdulería ese que es de madera, de verduras, pero viste que ahora el verdulero no es tan de regalar esas cosas porque los encanuta para él, entonces, no sé, a mí, si hay que comprar, prefiero estos de plástico pero puedes usar también cajones de madera, si tenés, o si sos más paquete, podés mandarte a hacer unos cajoncitos o hacerte un huertito, lo que quieras, todo va a servir para esta serie que se va a llamar huerto de cero mirá que casero, como te gusta a vos, casero, barato, es el cajón forrado, yo le puse tela geotextil porque es lo ideal, pero podés ponerle bolsa de nylon, toda perforada, podés ponerle una sábana, si querés ahí me da lo mismo, mirá que baratito, cajón usado, de madera, nuevo, forrado con una tela cualunque que también puede ser tela geotextil, y después, más adelante en el video te voy a mostrar cómo hacerla si no te das una idea, ¿no? Está bueno, ¿no? Huerto de cero es una serie para principiantes que también los no principiantes, si quieren, pueden participar, claro que están invitados pero para qué ruido veas, y como es un huerto para principiantes, vamos a plantar cultivos para principiantes aunque me voy a aventurar con algunos cultivos que nunca hice, como para darle un poquito de adrenalina, entonces mirá lo que vamos a plantar, el huerto de cero, cebolla de verdeo que es la cebolla verde, lechuga, espinaca, remolacha, rabanito, rúcula y apio, el apio es el único difícil de todo esto, es el apio, después vamos a ir metiendo más cultivos, tampoco podemos mucho, son cuatro cajoncitos, pero vas a ver lo lindo que va a ser, en huerto de cero, no solo vamos a sembrar, sino que vamos, como va a ser toda la semana, y hay que rellenar, vamos a ir viendo todos los problemas que tiene, que tiene huerto de cero, y como vamos ir escalonando las siembras, para tener por ejemplo lechuga todo el año, y así, y hasta que dure, huerto de cero, porque te digo que te sirve tanto para hemisferio norte como para hemisferio sur, porque febrero es un mes maravilloso, podes plantar cualquier cosa, salvo lo que son los cultivos de verano, tomate, zapallo, pimiento, berenjera, salvo eso, febrero, en cualquier hemisferio norte, hemisferio sur, podes plantar lo mismo, todo esto que te dije lo podes plantar, así que fantástico, en invierno va a haber una diferencia, porque en invierno va a ser tu verano, y ahí cada uno por su cuenta, pero hasta invierno, o hasta verano, falta un montón, así que mirá todos los meses que tenemos para huerto de cero, lo único que tengo flojo es que no sé cuándo voy a hacer huerto de cero, si en huerto de cero voy a meter también tomartes, y voy a hacer un mega episodio de dos horas, donde haga huerto de cero y tomartes, igual tomartes ya viene, tengo esta lucha con las plagas, y después ya, medio que tomartes se muere, entonces los martes vamos a hacer huerto de cero, la misma dinámica, publicás en Instagram, tus consultas, cuenta pública, historia, prefiero, prefiero historia a en tu timeline, porque se me pierden las timelines, en cambio la historia anda, y después ponen hashtag tomartes, hashtag huerto de cero, lo importante es que me arrobes, que diga cosas de jardín, y que se vea grande cosas de jardín, es más, que todos tus amigos entiendan que cuando vos ponés cosas de jardín, es porque querés que tus amigos también me sigan en Instagram por lo menos, entendés como es la mano, no de eso ni de vuelta. Un video, solo de cómo hacer esta macetita, en el año 2009 hubiera tenido 2 millones de reproducciones, pero estamos en el año 2020, y nadie pone 2 pesos para mirar este video, así que, te lo meto acá, en huerto de cero, cómo hacemos esta macetita, mirá. Tela geotextil, o la tela favorita, música tutorial, ping ping, piripi ping, piripi ping, piripi ping, piripi ping. ¡Suscríbete al canal! 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 Huerto de cero, sustrato para semilleros, y si querés, sustrato para maceta, pero tratá de esmerarte en este sustrato. Comprá uno bueno, o hacelo vos, una parte de turba, una parte de perlita, una parte de humus de lombriz. Este es el éxito de tu huerto, eh. Acordate que tenés todo barato, tenés el cajoncito reciclado, todo manual, pero la tierra es lo más importante, vos tenés, te das cuenta que la tierra es lo más importante, así que vamos con un buen sustrato para semilleros. Conseguite una regadera, lo hidrato bien antes de ponerlo en las macetitas. ¿Por qué vamos a hacer semillero? Los huertos de cero, les tengo que explicar todo. Hacemos semillero porque son sólo cuatro cajoncitos y mientras nuestras plantas van creciendo en los cajones, nosotros tenemos que empezar a sembrar nuevas plantas, por esa es la razón que usamos semilleros en este caso, y vamos a empezar desde ahora con el semillero. Vos me decís, pero ahora los cajones están vacíos. Sí, pero mientras se arman estos semilleros, en los cajones podemos sembrar otras cositas. Así que lo que se puede hacer en semilleros, siempre que tengas un huerto muy chiquitito, lo que se puede hacer en semillero es hacerlo en semillero. Macetitas, esto puede ser reciclado, como vos quieras, cualquier macetita. Yo uso chiquititas porque para la lechuga y la espinaca, que es lo que voy a hacer en semillero, no necesito más tamaño que esto. Le hice un agujero, ¿se ve el agujerito que le hice? ¿eh? Huerto de cero hay que explicar todo. Le hice un agujerito acá para que drene el agua, y ahora la llenamos de sustrato. Perfecto. Vamos a hacer 4 plantitas de lechuga y 4 plantitas de espinaca. ¿Por qué tan poquitas? Porque lo vamos a hacer escalonado. Vamos a hacer escalonado, como se hace un huerto, ¿eh? Se va sembrando lo que vos vas consumiendo. Entonces, hacemos estas, después cuando estas ya están listas para trasplantar, volvemos a sembrar un poquito más y así tenemos lechuga linda para cosechar todo el tiempo. Lo mismo con la espinaca. Para la cebolla verdeo voy a usar uno un poquito más grande, ¿eh? Porque la cebolla verdeo la voy a dejar más tiempo y necesito que crezca un poquito más. Vamos a empezar con la espinaca. Vamos a poner 3 semillas en cada macetita. Una, dos, tres. ¿Por qué ponemos 3? Porque si alguna no nos germina, bueno, tenemos 2 más para que vaya a germinar. Y ahora vamos con la lechuga. Cualquier lechuga usada en esta época del año, a mí me gusta la mantecosa. Yo no uso semillas orgánicas, por eso tienen un poquito de fungicida, ves que están verdes, pero bueno, usá. Si conseguís semillas orgánicas y te encanta, ponés semillas orgánicas. Lo que sí te pido, no me critiques la semilla, ¿eh? No me critiques la semilla, que esto está hecho con mucho amor. Y para la cebolla de verdeo es otra historia distinta, ¿eh? Con la cebolla de verdeo, la cebolla de verdeo es una verdura fantástica porque te puede durar un año entero o más, no tenés que volver a sembrar. Así que la cebolla de verdeo voy a hacer el semillero y después la voy a poner en otra maceta, no la voy a poner en el cajón, ¿eh? El cajón lo vamos a guardar para los productos que van rotando. Pero la cebolla de verdeo yo la voy a poner en una maceta aparte y la voy a dejar ahí. Como si fuese una aromática, ¿no? Bueno, entonces, mirá, acá y ponele, no sé, 15 semillas, listo, agarramos las 15 semillas, ¿dónde está la cosa? Acá, agarramos las 15 semillas y las esparcimos por todo el lugar. Antes que nada vamos a marcar qué tenemos en cada vasito, ¿sí? Así que yo uso estos palitos que compré, que son como palitos de helado, ¿viste? Usá lo que quieras, ¿sí? O sea, lo que a vos te guste. A mí me encanta el palito de helado. Entonces, le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner verdeo, verdeo, ¿eh? Y la fecha. Tapamos las semillas, no mucho más. Y ves que estoy apretando para que entre en contacto con el suelo de arriba y con el de abajo. No le pongas mucha tierra, ¿sí? Sobre todo a las lechugas. Apenas. Un milímetro de tierra. A las espinacas, si querés, le podés poner tres milímetros de tierra. Podés. Tres milímetros de tierra. Y después volvemos a humedecer. Esto lo vas a tener a la sombra hasta que germine. Y después lo vas a poner al sol. Si estás en invierno, lo vas a poner al sol a cubierto. O sea, a través de un vidrio. ¿Está bien? Bueno, el apio es un poco más complicado y, además, yo no soy muy fan del apio, así que nunca lo cultive. Pero bueno, ahora lo voy a cultivar porque queda bien en la cajonea. Así que vamos a probar. No es igual que otras semillas. Por lo menos eso es lo que yo estuve investigando. Aparentemente, el apio no hay que taparlo con tierra porque necesita luz para germinar. No sé. No sé cuál habrá sido tu experiencia. Capaz vos lo tapas con tierra y te va bien. No lo sé. Contame, a ver si vos lo tapás con tierra. Yo voy a hacer como el tutorial que vi en YouTube que decía que no había que taparlo con tierra. Vamos a ver si anda. Espero, porque si no, huerto de cero se pudre todo. Vamos a agarrar las semillas y acá voy a poner un poquito más de tres semillas. Voy a esparcir, digamos, las semillas así por el semillero y me voy a quedar con una. Así que, bueno, fijate vos cuántas quieras poner acá. Yo estoy poniendo unas seis, siete semillas. A ver cuál germina. Bien, perfecto. Siete semillas vienen un montón igual en los sobres de semillas. Debe ser porque tiene poco rinde, ¿no? Entonces uno tiene que poner más. El sustrato estaba húmedo y ahora lo voy a humedecer un poco más. No lo hagas con regadera porque vas a mandar las semillas a cualquier lado. Así que, hacelo con un rociador como estoy haciendo yo, ¿ves? Con film. Ahí está. Podés ponerlo en una bolsa también. Capaz es mejor ponerlo en una bolsa de nylon y listo. No sé, yo lo puse con este film. Y esto entonces lo dejamos a la luz, a la luz, que le quede, que le entre la luz. Finalmente tenemos acá los cajones llenos de tierra y te quiero contar algo respecto a la tierra. Mirá, me voy a acercar, agarra un puñadito. La tierra tiene que ser así. Fijate, yo la apreto, sale un poquito de agua porque la acabo de regar, que es importante también. ¿Ves cómo mantiene la forma? Bueno, pero si yo hago así, se desparrama de nuevo. ¿Entendés? Eso es lo importante de la tierra. Tiene que ser suelta. Tiene que poder mantener la forma, pero, enseguida, soltarse. Otra cosa de la tierra, que tenga 20 centímetros de tierra. Una vez que vos le pusiste la tierra y regaste, tiene que tener 20 centímetros de altura. No pongas menos que eso. Podés poner más, pero para lo que vamos a plantar, tampoco es que es tan necesario. Pero asegurame 20 centímetros. Y ahora, vamos a sembrar acá, mientras esperamos que estén las espinacas, y las lechugas y los apios. Vamos a empezar a sembrar cosas acá. Y para eso tengo acá. Remolacha, rabanito y rúcula. No sé si se puede ver bien. No importa, si se ve bien. Ves que acá está todo blanco, muy saturado. Lo que pasa es que como el piso es blanco y la tierra es negra, yo necesito que se vea la tierra y por eso está esto tan blanco. Bueno, son cosas que pasan cuando no tenés equipo profesional. ¿Por qué lo planto en tierra todo esto? Bueno, el rabanito, porque no hay que trasplantarlo. Es mejor plantarlo directamente donde lo vas a sembrar. Porque si no, después te pasa que no se hace el bulbo. Así, te asegurá de que se haga el bulbo. Por lo menos tenés macha. Bulbo, no sé qué. No es bulbo. Lo que sea. La remolacha, igual que el rabanito. Hay gente que la trasplanta y le va bien, ¿eh? Así que está en gusto. Pero como yo tengo todo esto, directamente lo pongo en tierra. Y la rúcula, realmente, pues no vale la pena. Porque crece enseguida y ya está. Te olvidás. ¿Para qué vas a hacer un semillero? No tiene sentido. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es, en un canasto voy a poner rúcula. En dos voy a poner rabanitos, porque me encantan. Y en el tercero voy a poner remolacha o betera. Bueno, la rúcula, lo que voy a hacer es, es demasiado para mí, todo este cajón lleno de rúcula. Entonces, lo que voy a hacer es un solo surco y después, dentro de un par de semanas, voy a hacer el siguiente surco. Y así voy a ir escalonando, ¿eh? Entonces, hago una rayita acá. Y voy a poner acá. Acordate que esta tierra estaba húmeda, ¿sí? Bien. El rabanito, bueno, voy a hacer dos cajones, pero no es necesario para mí tanto. Pero ahora lo voy a hacer porque tengo lugar. Pero no lo voy a sembrar igual que la rúcula, así en un surco. Voy a hacer, voy a poner una semilla cada más o menos 5 centímetros, ¿sí? Y después la aprieto, un poquito, un poquito, ahí. Lo que se puede hacer acá es el tresbolillo que lo pones ahí, ¿ves? Ahí, tipo triangulitos, triangulitos. Y entonces aprovechas más el lugar. La remolacha se siente igual que el rabanito, ¿sí? Lo mismo, 5 centímetros y así en tres bolillos. Si querés, si no, no. Como quieras. Pero separarlas como mínimo 5 centímetros. El tema de la remolacha es especial porque la remolacha acá, esto es como una vaina, como una chaucha esa en realidad. Acá dentro hay tres semillas. Entonces es probable que vos siembres y te aparezcan tres semillas, tres plantinas. Y tenés que sacar, dejar uno solo, ¿sí? Pero bueno, vamos. Ah, me olvidé algo, me olvidé algo, me olvidé. Esto hay que taparlo con un poquito de tierra, ¿eh? Cada agujerito del rabanito tenés que taparlo con tierra. Un poquito. 3 milímetros. Vamos con la remolacha. Igual que el rabanito, ¿eh? 5 centímetros de separación. Y tapamos con tierra. En algunos se me piantaron un par y le puse dos. Pero... Tratá de poner uno porque te van a crecer más. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, como son cajones y tenés la posibilidad de moverlos, tenélos a la sombra hasta que germinen. Después cuando germinan lo mandás al sol directo. Si tenés un sol re tremendo que te morís, que hierve todo, entonces ahí ponele una media sombra o ponelo a la media sombra. Pero si tenés un sol normal, ahora en febrero debería bajar un poco el calor, ponelo al sol normal. El rabanito tendría a estar germinando a los 3 a 5 días. La remolacha puede ser que tarde 15. La lechuga 5. La espinaca 15. Y el apio... Calculale 25 días. Pero bueno, todo debería germinar. Y... Todo a la sombra cuando sale el sol al sol. Y... Cuando... Si tenés frío, si estás en el hemisferio norte, a la noche vas a tener que entrar todo esto, protegerlo del frío. Y... Regá bien. Regá bien. Que esté toda la tierra húmeda siempre. En los semilleros con rociador. Y acá, idealmente hasta que germine también estaría bueno que lo hagas con rociador. Si no con la manguera, pero muy suavecito. Que no se te seque la tierra. Que no se te seque la tierra, por favor. Y bueno. Uff. Video tremendo el de hoy. Mostrame tus cajones en Instagram. CuentaPublica. ArrobaCosasDeJardin. Hashtag. HuertoDeCero. Y me mostrás cómo están tus cajones. O dónde es que estás sembrando. Te voy a dejar. Acá... Hoy no va a haber nada acá. Pero acá va a haber un cuadrado con toda la serie de HuertoDeCero. Desde el capítulo de hoy hasta... El que sea. Y acá te dejo el botón para que te suscribas. Porque tenés que suscribirte. Esto es muy importante. Esta serie. HuertoDeCero. Vamos a ver todo. Así que... Nada. Eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Del HuertoDeCero. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate. El que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.